¡Buenos días por la mañana! Estamos aquí en el campus de Saransha Chiquivisius Hoy es un día muy especial, me invitaron a la última hora y me dieron la oportunidad de estar con él y entrenar con él Lo que vamos a hacer hoy, estoy bastante nervioso porque soy un entrenador de Euroliga Así que entiendo que hoy va a estar tranquilito, pero vamos a conocerle, a ver cómo nos trata, a ver cómo entrenamos Sobre todo a ver si las meto, no sé si me ficha, ya dejo YouTube o nada Nada, entramos por el pabellón por aquí y vamos a ver cómo va el día ¡Vamos, va! ¿Los habéis todos quién es? ¡Los habéis todos! Un aplauso, ¿no? ¡Claro! El defensor salta, entonces tenéis dos opciones, uno meterte por dentro, un split y otro rodeado ¿Vale? Pero lo más importante sigue siendo esta preparación, ¿no? Aquí, muy pequeños, por dentro, hacemos un split, otro rodeado Dos cosas tenéis que poner muy pequeñitos, ¿no? Este es un compañero, este es un defensor grande Y luego, bote fuerte como hemos hablado Último bote antes del tiro tiene que ser muy fuerte Un salto, un salto Un salto Un salto Un salto Un salto Un salto Tiene buena técnica, ¿eh? Ya está cansado y no puede aguantar muchas cosas, pero la técnica tiene buena Tiene que jugar un poco uno para otro, ¿no? Un ejercicio de 3 contra 0 Preparar bloqueo directo Podéis ir profundo Podéis ir por línea de fondo Podéis hacer un split imaginándose, pero siempre preparando bien Tiene aquí una fila de 5, por decir algo, con balones ¿Vale? Otra fila de 5 Sin balón De 5 Y la tercera fila ahí Porque es que te da una gana Extra pas Bote ¿Vale? Tú vas muy bien abatando Por mí en el fondo De donde está nacida Entonces él viene otra vez ¿Vale? 3, 4, pases un tiro y ya está ¿Y qué es algo, no? 2, 2, 3, 4, 2 No, yo no puedo jugar así. A veces sí que tiene que hacer. Y todo el mundo está haciendo esto, y luego está haciendo esto. No, yo siempre tengo que jugar de cara. Como basta. Tengo dos botes fuertes y escapar. Uno, dos. Y yo estoy de cara y tengo un metro. Y tengo un metro o dos metros. Puedo marcar la somala, puedo ver mis compañeros, incluso puedo ver mi entrenador. Siempre es importante jugar de cara. Entonces lo que vamos a hacer, primero vamos a estar ahí con media pista. Y hacer dos botes fuertes y cambios de línea. Siempre ponerte de cara, siempre ponerte de cara. Siempre ver lo que hay. Vamos a trabajar un poco, un poco. ¿Tú llevas el pantalón corto de Madrid? Si yo defiendo a él, y esto es un 5 o un 4 mío. Al abajo de él, es atacarme tanto, o tan fuerte, para que yo entre el bloqueo directo. Y yo estoy aquí, y él está otra vez con la espalda. Yo le saco, empiezo a venir aquí, yo le saco de bloqueo directo. Él no entra. Él tiene que ponerme aquí. Él tiene que ponerme aquí de una manera u otra. Para luego, yo tengo que ir aquí. Si él me pone aquí, ya me tengo que ir rodeando. Es mucho más difícil. Yo tengo que ir por abajo. Que él puede jugar y pique todo esto. Entonces, es muy importante, velocidad esta con que tú llegas hasta bloqueo directo. Si él me defiende ahora, mi trabajo es para que él se pone a defender así. Entonces, él no tiene balance. Él no tiene nada para defender. Yo vengo así. Entonces, cuando yo estoy aquí, yo puedo irme aquí y puedo hacer esto, lo que hace falta. Pero es muy importante preparar. Bueno chicos, ya estamos bien. El jefe está cansado, ya tenemos que acabar con él. Es el que no me aguanta el ritmo. ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Tolini! Me estoy reventado. Esto es entrenarme cada 20 millones. Estoy petado. Lo ha visto Sabas y dice, bueno, ya estamos, que no lo quiero dejar en realidad. ¿Cómo lo has visto? De tercer base me ves bien para tu equipo. No. Porque el pick and roll con Sergi lo tengo bien. Ya, ya, ya. Sí. Sí. Bueno, Saras, muchísimas gracias por invitarme y por todo. ¡Venga! ¡Chao chicos! Ya te conocen todos. Me estábamos comentando que un poco tu pasado, aunque es de jugador. Sí. No es que hagas esto, valuce esto por casualidad. Lo que has jugado en categorías y pedidos del Barça, ¿no? Correcto. Has jugado por sección catalana. También. ¿Qué más cosas has podido contar? Pues, bueno, pues de muy pronto, en el Sabadell. A los 12 me voy al Barça, hasta los 16. Y durante esa época estoy en catalana y española. En española cuando era bastante pequeño, 12 y 13. En el 16 me corran del Barça, con las cosas que pasan. Me voy para Estados Unidos y a partir de ahí es cuando hago dos años allí. Y bueno, la decisión de si sigo allí por una beca o vuelvo para aquí y tal. Por decisión personal vuelvo hacia España. Dejo el básquet durante unos meses y es cuando me contactas con la hora para que vaya cuarto por el segundo equipo. Y estoy allí durante medio año. Y no me acabo de gustar. Pues he decidido empezar a estudiar para empezar un nuevo camino. Y durante ese primer año de carrera es cuando surge la idea de YouTube. Y a partir de ahí pues llevo ahora tres años y medio. Me dedico a esto full time. La carrera la he acabado. He estudiado siempre. Y bueno, me quedan muy pocos dos sinaturas. Y nada, aparte de eso tengo una empresa de eSports. Y bueno, todo el día streameando, haciendo vídeos y demás que me llevo. ¿El siguiente proyecto? ¿Qué te lleva el siguiente proyecto a empezar a comenzar? Bueno, justo he empezado uno. Estoy viviendo en una casa. Nos hemos mudado con otros creadores que hemos tenido. Son de fútbol. He tenido que pelear para tener mi pista de básquet en el campo de fútbol. Y lo he conseguido. Tengo mis metros. Llevamos un mes y medio allí. Y nada, ahora pronto empezarán a salir a todas las cosas que hemos hecho. Y creo que será un play con muy chulo. Son muy amigos. Así que estamos muy bien allí. A nivel personal, que también yo creo que es muy diferente al deporte. ¿Cómo gestionas el tema de la gente que te insulta? ¿La gestión de eso como tú como yo? Bueno, a ver, no es fácil. Porque aunque yo cuando empecé, es verdad que tenía muchos amigos y gente que se dedicaba a esto. Y por mucho que te lo digan, después cuando te lo encuentras, no mola. Una cosa es una crítica constructiva, que se reciben siempre súper bien. A mí me encanta porque al final me importa la visión de la persona que me está viendo. Otra cosa es que te cagues en mi madre o en mi familia o en cosas así. Y pasa constantemente. Y no es fácil. Es verdad que aprendes a verlo. Vete entre por una bandeja y te traga por la otra. Pero es un proceso que tienes que aprender. Forma parte de las cosas buenas que tiene todo esto. Pues hay alguna de mala y es esta y vives con ello. Al final lo que decías tú. Cuando tienes 100 críticas buenas, una mala y la mala te afecta más que la 100 buenas. Pero es la que te acuerdas cuando te vas a dormir. Yo no pienso, o sea, lo agradezco siempre mucho. Y es verdad que, por ejemplo, cuando tengo muy malos momentos, como todos tenemos, yo me apoyo mucho en los mensajes buenos. He llegado a llamar a alguien. Me acuerdo de un día, es una grieta bastante buena. Un día que estaba muy rayado por un tema mío. Cogí un mensaje de un chico que me había escrito 5 o 6 veces. Hey tío, me encantaría conocerte no sé qué. Y era argentino. Le llamé en videollamada y estaba cenando con la familia. Era muy tarde por la noche. Y se puso a gritar a llorar. Y yo estaba en un momento malísimo. Y solo ver el chaval ese así, pensé, tío, no te puedes estar rayando con estas cosas cuando este chaval está tan feliz por el simple hecho de hablar contigo. Y son cosas a mí que, de verdad, que la gente no sabe lo que puede llegar a ayudar. Un mensaje bueno en un momento adecuado. Y tú. Por mi parte, gracias. Por supuesto. Gracias por hacer cosas de básquet, ¿no? Que tú decías, vas con gente fruta, es niño que pelear. Es nuestra vida. Siempre el básquet ha sido así. Es todo bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Todo muy bien. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación a la gente del campus de Saran. A toda la gente que ha realizado el campus y a los chavales y todo. Han sido súper bajos. Así que a lo mejor vemos el año que viene. ¡Venga!